Iniesta felicita al Barcelona por el primer título tras su marcha Mascherano y André Gómez también se acuerdan de su ex-equipo el Barcelona dio el pistoletazo de salida a la temporada el domingo, y lo hizo alzándose con el primer título al que opta, la Supercopa de España, tras su victoria ante el Sevilla. Los jugadores celebraron el título sobre el terreno de juego, y este lunes han colgado varias imágenes del momento en las redes sociales, pero otros futbolistas que ya no están con el Barça también han querido conmemorarlo. Uno de los más especiales ha sido Andrés Iniesta, que ha felicitado a su ex-equipo a través de Instagram por el primer título conseguido tras su marcha de Barcelona. Muchísimas felicidades que sea el primero de muchos esta temporada, abrazo desde Japón arroba FC Barcelona, ha escrito el centrocampista. Otro ex-blograna, Javier Mascherano, también ha felicitado a sus antiguos compañeros. El argentino ha compartido una publicación del club en Twitter en el que celebraban la Supercopa y ha añadido, felicidades, junto a varios emojis de aplausos. Finalmente, y pese a que hace muy poco que dejó el equipo cedido al Everton, André Gómez también ha tenido un recuerdo hacia sus antiguos compañeros. ¡Feliz lunes a toda arroba S los culés! ¡Enhorabuena por la Super! ha escrito en Twitter. Relacionadas Dembélé decide la Supercopa de España lo mejor y lo peor del Barcelona en la Supercopa.